hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita hoy vamos a preparar un postre frío delicioso es una gelatina de carlota de limón extremadamente deliciosa así que vamos a ver esos ingredientes yo necesité una gelatina sabor leche condensada de 120 gramos y voy a poner a calentar dos tazas de leche entera no es necesario que hierva sólo que esté bien calientita para preparar esta gelatina aparte necesitaremos un sobre de grenetina de 7 gramos una leche condensada el jugo de tres limones una leche evaporada y una media crema también un paquete de galletas marías ahora ya que está caliente la leche apago y voy a agregar la gelatina sabor leche condensada mezclo mezclo y reservo hasta que se enfría a temperatura ambiente mientras en 50 mililitros de agua a temperatura ambiente voy a agregar el sobre de grenetina revuelvo y dejo a que solidifique mientras tanto voy a partir el jugo de los tres limones este es un tamaño mediano recuerden que si no encuentran la gelatina sabor leche condensada pueden usar de tres a cuatro sobres de grenetina ya es dependiendo los gustos de cómo les guste la gelatina si la quieren bien firme o que quede así como temblorosita en la licuadora yo ya agregué la gelatina temperatura ambiente sabor leche condensada agrego también la leche condensada la media crema y la leche evaporada estos ingredientes los vamos a licuar muy bien y recuerden que para mí su apoyo es invaluable así que si no estás suscrito en este su canal de recetas te invito a que lo hagas agregué en la licuadora la grenetina ya hidratada en el microondas por 10 minutos y luego otros 10 minutos también agregué el jugo de los tres limones y una vez que ya termine con el licuado en un molde el de tu preferencia vamos a agregar un poco de la mezcla y agregamos galletas maría aquí estoy poniendo una capa y posteriormente voy a estar llevándolos por aproximadamente de 5 a 10 minutos a refrigerar ya que la galleta con el líquido se sube hasta arriba si tú quieres la galleta que quede abajo puedes agregar toda la mezcla con la galleta pero si quieres que quede en medio pues tienes que hacer este procedimiento de llevarlo a refrigerar por aproximadamente de 5 a 10 minutos aquí yo hice dos capas y vean nada más ya quedó vamos a dar una limpiadita porque ahorita es el tiempo de las hormiguitas le pongo papel film para que no vaya a agarrar algún olor en el refrigerador me la llevo a refrigerar por cuatro horas o toda la noche y listo ya quedó ahora vamos a desmoldar para desmoldar fácilmente yo siempre me humedezco las manos y voy aplastando despacio por toda la orilla y también en el medio donde está la corona y así le doy una sacudidita y listo se me queda despegada también el molde pues ayuda porque es como de tipo teflón aquí ya la desmolde y quedó muy bonita ya la podemos disfrutar o si quieren decorarla como ustedes gusten ustedes saben que yo no soy chef repostera nada más lo que se me ocurre y lo que tengo en mis manos verdad lo que tenga yo en mi cocina le puse unas galletitas y unas rebanaditas de limón pero allí en casita ustedes pueden tener toda la creatividad que deseen aquí yo ya me partí un pedazo y vean nada más así me gusta que quede a mí la gelatina es por eso que yo no le pongo tanta grenetina pero ya está al gusto verdad espero les guste la receta la compartan me dejen un corazoncito y un bonito comentario hasta luego chao chao si les gustó este vídeo no olviden compartirlo en sus redes sociales darle like y dejar un bonito comentario también si no estás suscrito a este canal de recetas puedes suscribirte en youtube recetas a la cocina con teresita y muy importante darle clic a esa campanita sígueme en mis redes sociales instagram y facebook hasta luego